En esta instalación del módulo de atletismo de la Sociedad Deportiva de Chabacoiz han confluido varios intereses municipales como del tejido asociativo deportivo de la ciudad. Por un lado, los equipos de clubes de atletismo tenían una necesidad de albergar las escuelas deportivas de sus deportistas más jóvenes y por otro lado la Sociedad Deportiva de Chabacoiz tenía este espacio que no lo había podido desarrollar producto de la crisis económica que se le desvino encima. A partir de ahora, Pamplona cuenta con un espacio deportivo no solo para la práctica del atletismo sino para la promoción de la actividad física en la Sociedad Deportiva de Chabacoiz y en el entorno del barrio de Chabacoiz. Chabacoiz